Les presentamos las noticias más relevantes enviadas a través de nuestra línea de WhatsApp a cargo de Joshua López. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. En las imágenes se puede observar como una de las unidades que cubre la ruta Wibili Ginoteca expone las vidas de sus pasajeros cuando viajan en la canastera cubiertos por una carpa. El llamado es a las autoridades correspondientes para que regulen dichas unidades y así evitar una desgracia. Producto del polvo que se extiende cuando pasan vehículos a alta velocidad, pobladores de Sábana Grande solicitan a las autoridades municipales terminen de pavimentar el lugar ya que los niños y niñas están padeciendo de enfermedad en la garganta. En el kilómetro 49 de la carretera Tipitapa-Tisma, este motociclista y su acompañante resultaron con fracturas en su cuerpo al ser impactados por una camioneta cuando se dirigían a su centro de trabajo en horas de la mañana. Este camión se volcó ayer en la carretera que está en construcción de Pantasma-Wiwili cuando trasladó materiales para dicha carretera. Según Fuente WhatsApp, el conductor está en cuidados intensivos en el Hospital Militar. Para Acción 10... Yo...